Este es el ejercicio 1.2 El ejercicio 1.2 nos da un ángulo y dos lados El ángulo es 65.8 grados Los dos lados son A, 112.6 y C, 84.5 Para resolver este triángulo doblico ángulo ocuparemos el teorema de coseno y el teorema de cero respectivamente El teorema de coseno nos dice que B al cuadrado es igual a A al cuadrado más C al cuadrado menos 2 A C por el coseno del ángulo En este caso sería B sustituimos B al cuadrado es igual a 112.6 al cuadrado más 84 .5 al cuadrado menos 2 por ambos lados por el coseno de 65.8 grados Este es el teorema de coseno Este es el teorema de coseno Ahora bien utilizando la calculadora realizaremos la operación y nuestro resultado ya sacándole la raíz es que B equivale 79.63 Ahora que tenemos los tres lados y un ángulo utilizaremos el teorema del ser El teorema del seno tenemos B sobre seno de B es igual a C sobre seno de C Ahora despejamos y nos quedará que el ángulo C que es el que estamos encontrando es igual a arcoseno de lado C por el seno de B sobre el lado B sustituimos y ahora tenemos que el lado C es 84.5 por el seno de 65.8 grados sobre el lado B que es el que acabamos de encontrar 109.63 Eso nos dará un resultado de 44.9 grados Ahora bien ya tenemos dos ángulos con una simple resta podemos encontrar el ángulo C el ángulo B perdón el ángulo A Ahora bien el ángulo A será igual a 180 menos el ángulo B más el ángulo C el ángulo A será igual a 180 menos 44.9 más 65.8 y tenemos y tenemos que el ángulo A es igual a 69 punto 53 y es así como resolvemos un triángulo oblicuángulo encontrando sus tres lados y sus tres ángulos los ángulos y más 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 y más y ¡Gracias!